Chicas vamos a empezar con un delineador Puede ser lápiz, pero yo lo voy a hacer con delineador Yo, bueno voy a... Este maquillaje es para parpado pequeño, para parpados encapuchados, como le quieran llamar Ok, vamos a hacer aquí una rayita, como si estuviéramos delineando Y vamos a agarrar de esta manera Vamos a hacer esta marquita Ven ahí, eso va a ser nuestro parpado móvil Eso es lo que yo voy a hacer Porque a veces en esos ojos tienen más acá que acá Entonces es bien chiquitito Entonces a veces esas chicas me dicen que no se pueden delinear O no se puede poner la sombra O a veces hace que no luzca bien Y bueno, yo te voy a enseñar como hacerlo Pero para que se vean tus ojos grandes también Y voy a estar utilizando esta paleta de Lior Que me gustó mucho Voy a estar utilizando este color Son colores muy buenos Para que... Son colores que pigmentan muy bien Porque me ha gustado como ha quedado ahí Voy a utilizar esta brocha Y lo voy a poner un poquito arriba Y encima de esa rayita De esta raya que hemos hecho Esta va a ser nuestra guía Voy a aplicarlo aquí Estos maquillajes son muy pedidos A mí me han pedido muchísimo Ok, vamos a poner aquí este color Luego este color vamos a ir agarrando un poco más Y lo voy a ir elevando Un poquito nomás Porque ya luego después Lo vamos a difuminar Solamente que aquí voy fijando el color No te preocupes Si no te queda parejo Porque después Lo vamos a arreglar ya al final Ok, ya que tenemos este color Voy a agarrar una brocha pequeña Como esta que es como para delinear Y voy a agarrar el color negro que hay en esta paleta Y voy a marcar esta línea Pero un poquitito más hacia arriba Un poquito más Vuelvo a agarrar otro poco más de sombra negra Y voy a hacer esto O sea, voy levantando Como que voy poniéndolo un poco más grueso El color Ok, y vuelvo a agarrar nuevamente la sombra Y voy a difuminar con la sombra negra Ok, aquí tomate tu tiempo Para mezclar los dos colores Este lápiz Jumbo Y lo voy a aplicar Aquí En esta parte que hemos estado cubriendo Para no pintarlo Que ya lo conocimos Y con la brocha que trae aquí mismo Esta paleta Voy a agarrar este color Que es como un rosa bebé Es un color muy, muy sutil Muy clarito también Y lo voy a poner a toquecitos acá Con esta brochita Ok, y acá Vamos aplicando este color No importa si se pasa Porque ya luego lo puedes retocar Con la sombra negra No hay problema Ok Ahora voy a retocar Con este negro Voy a retocar aquí Para que no se vea Que se haya salido del lugar Ok, ahora voy a agarrar Mi polvo compacto Y voy a agarrar una brocha Grande de difuminar Mi polvo compacto Agarro un poquito Nada más Y voy a difuminar Este color oscuro Ok, vamos a difuminar Este color oscuro Lo voy a elevar también Para que se vea más difuminado Pero sin perder la intensidad Que lleva abajo He iluminado aquí un poco Ven que me veo un espacio grandote aquí Bueno, vamos a delinear El delineado que vamos a hacer Tiene que ser delgadito Y nada que grueso ni nada Vamos a jalar aquí el rabito Y vamos a hacerlo así Que sea fino Ok, ya ustedes lo pueden hacer Con gel O con lo más cómodo Que a ustedes les salga Vamos a delinear Acá delgado Mi aire está RUM RUM Ok, vamos a terminar De delinear Ok, voy a usar máscara Antes de poner las pestañas Correspondientes El color que hemos puesto En la cuenca Aquí Pero solamente Lo voy a poner De aquí Hacia afuera Entonces de esa manera Voy a hacer también Mi ojo Que se vea grande Ok Voy a utilizar Un poquito De color negro Así A toquecitos Ahora voy a agarrar Un color como un rosa Quemado Como un muy rosa Quemado Este Y voy a agarrar La misma esponja Y lo voy a poner aquí Y lo voy a agarrar La otra parte Que no pinté Ok, esta parte Se va a ver Chiquito acá Y grande acá Que menos Con ese efecto Las pestañas Que voy a tomar Ahora Son de Media Lashes Son unas pestañas Muy bonitas Vean Ustedes Se ven tan bonitas Parecen No sé Súper carísimas No sé cuánto cuesta La verdad Fueron Regalos De ellos Y vamos a ponerle Ahora El pegamento Va secando La pestaña Mejor dicho El pegamento Que seque un poquito Que se ponga pegajoso Voy a ponerle Máscara He hecho un maquillaje Así un poco clásico Para que ustedes Se puedan guiar Y a ustedes Le voy a poner Color Ok, vamos a ponerle Máscara Máscara En el labial Voy a tomar Este también Delir Que es muy bueno Bueno chicas Ha sido todo Mi look Espero que les haya gustado Y les haya servido Porque sé que muchas chicas Me habían pedido Este maquillaje Para párpado Pequeño Para el párpado Caído Bueno, espero que les guste Este maquillaje Que bueno Lo he hecho con mucho cariño Para ustedes Este labial Se llama Ambient Es un labial Es mate De Lure Y bueno Espero que les haya gustado Chicas Nos vemos Hasta la próxima Gracias por verme Ya sabes que puedes No te puedes ir Sin antes Apoyar este canal Por favor Con un dedito arriba Y tu petición Nos puedes dejar Aquí abajo Por comentario Bye bye